Mi nombre es Elida Lili Mijango Recinos, estudiante de nuestra gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala, en el programa Académico de Desarrollo Docente PADEP, en la carrera de Licenciatura en Educación Primaria Intercultural, con énfasis en Educación Bilingüe, con sede en el municipio de Jalpatagua, Departamento de Jutiapa. Les daré a conocer mi proyecto de mejoramiento educativo, el cual lo he titulado producción de materiales y guías pedagógicas de lectura en primer ciclo, el cual fue desarrollado en la Escuela Oficial Rural Mixta de la Aldea Zapuyuca, municipio de Jalpatagua, Departamento de Jutiapa, donde actualmente laboro. Mi objetivo general es desarrollar estrategias y herramientas para alcanzar las competencias de lectura en primer ciclo del nivel primario. El proyecto se desarrolló en seis fases, las cuales son fase de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, evaluación y cierre del proyecto. Para la ejecución de dicho proyecto, se realizaron las siguientes actividades, las cuales están plasmadas en el plan de actividades. En la primera actividad se elaboró un folleto de lecturas, el cual el niño realizó. También la segunda actividad fue la elaboración de medallas, las cuales serán utilizadas para formar diferentes palabras. En la siguiente actividad fue la creación de megalibros, los cuales los realizaron los niños con el cuento, un cuento tradicional, un cuento favorito de ellos, los cuales plasmaron y podemos observar la creatividad de cada uno de los estudiantes al realizar sus megalibros. También se realizaron los megalibros con cuentos inventados con los niños y luego fueron plasmados en este megalibro. Las dos clases fueron elaboradas por cada uno de los niños. La siguiente actividad fue la elaboración de una gabacha mágica en la cual cada niño narró su cuento favorito. Continuamos con las actividades, esta se llama formando palabras, la cual el niño tiene que buscar las diferentes letras para poder formar las palabras y luego ir colocándolas en los tapones que están acá. Esta es una competencia de dos niños y gana el que termine primero de formar las diez palabras. En esta actividad la podemos utilizar para formar sustantivos y las diferentes palabras que los niños quieran formar en esta actividad. La siguiente actividad es la antología viajera. En esta podemos observar la creatividad de cada uno de los niños, su expresión, ya que esta está formada por poemas, fábulas, rondas, trabalenguas y adivinanzas. Con todas las actividades realizadas con los alumnos del primer ciclo, se llegó a formar una mini biblioteca. Si la podemos observar, con megalibros de cuentos tradicionales, de cuentos inventados por cada uno de los niños, tenemos los folletos de comprensión lectora, las gabachas mágicas y también tenemos los diferentes juegos, que esto forma una pequeña biblioteca, la cual será entregada a la dirección del establecimiento para que todos los niños puedan compartir, puedan indagar, puedan observar y dar lectura a cada uno de estos folletos, de estos megalibros que han sido elaborados por sus mismos compañeros. Con estas actividades se logra en los estudiantes la creatividad, ser niños innovadores, participativos, ya que a través de sus conocimientos previos, se les da la participación, por lo tanto, se motivan por un gusto o la lectura. La metodología. Durante el desarrollo del proyecto, se implementó el constructivismo, un aprendizaje significativo y una activa participación de trabajo cooperativo de docentes, alumnos y especialmente de padres de familia, tomando en cuenta el contexto de nuestra comunidad. La sostenibilidad. Esta queda plasmada en el plan de actividades que va a garantizar la continuidad del proyecto en nuestro establecimiento. Los dejo con las evidencias de las cuales se obtuvieron resultados muy satisfactorios. En cada una de estas actividades, se tomó en cuenta el aprendizaje del hábito de la lectura y el desarrollo de las habilidades y destrezas que posee cada estudiante, ya que son de gran importancia y les permiten desarrollar el pensamiento lógico, como resultado de un aprendizaje significativo e innovador. Así también, se logró mejorar la metodología en los estudiantes a través de una manera didáctica y motivadora por el deseo a la lectura. Y para finalizar, me queda una gran satisfacción y convicción de que los niños son los constructores de sus propios conocimientos a través del andamiaje que cada docente les brindamos, marcando la diferencia y logrando una educación de calidad.